Tanto Vimenca, Vimenca en República Dominicana, miren que estoy diciendo Vimenca, no estoy diciendo el nombre de la agencia internacional que es arremesadora, porque la agencia internacional que es la arremesadora, que se llama Wester Junior, está cumpliendo. Wester Junior está mandando el dinero en dólares, pero Vimenca quiere acaparar los dólares y no, no le quiere pagar el peso, no le quiere pagar en dólares y se lo está dando en peso dominicano. Pero ahora el Banco Central le ha dicho, el Banco Central le ha dicho tanto a Vimenca como a Caribe Express, no, espérense, ustedes no pueden hacer eso, ustedes tienen que pagarle a la gente que le mandan su dinero en dólares, tienen que darse a lo en dólares. Pese a que el Banco Central autorizó la entrega de divisas de moneda de distinto envío al arremesador a su destinatario, algunas compañías locales seguían negando a efectuar esta operación conforme a lo que se concretó en las partes. Mientras tanto, aún con todas las presiones del ente ejecutor de las políticas monetarias y cambiarias del país, la situación persistía ayer con nuevas denuncias de usuarios de servicios de remesas, al exponer que además de tener que pagar más caro por sus envíos para entrega en dólares, algunas arremesadoras insisten en hacerlo en pesos. Según dejó claro el Banco Central en una declaración, en el mercado internacional las regulaciones establecen que el arremesador, la persona que envía el dinero, tiene la postretad y la libertad de elegir el tipo de moneda en la que se le va a entregar el envío. O sea, si usted ya en Estados Unidos, usted dijo que ese dinero se va a entregar en dólares, usted dijo que ese dinero se va a entregar en dólares, entonces aquí la empresa que lo trajo tiene que pagarlo en dólares. Pero lo que prevalece, expuso la entidad financiera, es la voluntad del arremesador de entregar en dólares o en pesos dominicanos, considerando la tasa de cambio vigente al momento de la entrega de las divisas. Ayer, en medio de las complicaciones de esta situación en el envío de divisas, Ruth Tejada, candidata a diputada de Ultramar por el partido País Posible en el Bronx del Estado de Nueva York, reveló que los dominicanos que envían dólares a través de las agencias de remesas tienen que pagar hasta 10 dólares por envío de poco dinero para poder recibir la divisa estadounidense. Cuando uno hace un envío, ellos le preguntan si la entrega es en pesos o en dólares, pero al tú mandar en dólares el costo es diferente, es un dólar más que se paga, no son tantos. Hay un precio por mandar en pesos y un precio por mandar en dólares, explicó Tejada, quien exigió a las agencias que sean honestos y que a la hora de que un dominicano vaya a poner un envío, le digan si tienen o no disponibles de dólares. Destacó que es mucho dinero que en conjunto pagan los dominicanos en Estados Unidos para garantizar sus envíos y para garantizar que se entreguen en dólares, para que las agencias en el país se lo quieran entregar en pesos como si nada. Señores, es algo que uno está viendo que es como una burla, pero además las autoridades en este país tienen que hacer valer la ley y hay que tratar de pagar. Dice la agencia Caribe Express que se debe a la escasez de divisas en el mercado, la situación que se ha generado en la entrega de envíos en dólares, por lo que se le ofrece la posibilidad de entregar en moneda criolla o de esperar a que haya disponibilidad de la moneda estadounidense. ¿Qué le parece? Usted esperando a los chelitos que le están mandando de allá y que le diga la respuesta, no, yo no tengo dólares para pagarte ahora, ajá, y a ti no te lo van a dar, no te lo dieron en dólares ya. O cierres el negocio si tú no tienes. Bien, alguna alternativa hay que buscar porque lo que están haciendo Caribe Express y Vimenca es acaparando dólares. Esa es, ese es un método de acaparar dólares. Entonces, a esto usted le agrega que los bancos comerciales ahora solo van a entregarle 300 dólares a la persona que vaya a buscar dólares a ese banco. Miren, el dólar este lunes se vendía a 57.85, 57 pesos con 85, y se compraba a 56.50 en el Banco Popular. La mayor entidad bancaria privada del país, mientras que en el Banco de Reserva, la tasa de compra era de 57.5 pesos, mientras que la venta era de 57.85. También en el VHD los precios eran los precios eran los mismos para casi todos los bancos. El incremento de la tasa del dólar se da en un escenario de escasez de las divisas, provocado por la parálisis económica del sector externo del país por los efectos de la pandemia. Esta escasez refleja la situación, o muchas situaciones se dan, como poner un límite al monto de dólares para la venta. Por ejemplo, desde el Banco Popular se está informando que se le puede vender a la gente un límite de 300 dólares, pero se le está ofertando. Hay otros que no le ofertan ni uno. Cada día el Banco Central emite un comunicado en el que informa sobre la tasa de compra y ventas de referencia. La tasa de referencia del dólar está a 55.90 para la compra y a 55.99 para la venta, pero eso es en los papeles del Banco Central, en la realidad es otra. Es una tasa que en lo general tiende a estar muy por debajo de las tasas en el mercado abierto, aunque se define como el promedio ponderado de las transacciones del mercado Spock, lo que incluye operaciones en efectivo, transferencias y cheques. Sin embargo, es una tasa de referencia que ha mantenido una tendencia sostenida y ascendente durante años y que se ha agudizado en los últimos días. Es costumbre que el Banco Central realice inyecciones de divisas al mercado cambiario cuando se observa que la tasa de cambio tiende a moverse más rápido de lo esperado, tomando las reservas netas internacionales. Al 20 de mayo, estas reservas netas ascienden a 8.324 millones de dólares, lo que aún es un monto alto en comparación con su historial. O sea, señores, que estamos en una situación difícil, difícil, ¿por qué? Porque al país están llegando menos dólares por el asunto de la parálisis del turismo. No hay remesas que lleguen, no hay divisas que lleguen por generación del turismo, pero además ha existido una reducción en el dinero que llega de remesas desde Europa y desde Estados Unidos, fruto de que los dominicanos que residen allá han estado sin trabajo durante los últimos tiempos por la pandemia. Y eso, pues, lo tienen sin producir dinero. Y si no tienen dinero, pues, no pueden mandar. Y esta es la situación que se está dando con esto. Ahora, en medio de todo esto, señores, que las empresas remesadoras estén acaparando el dólar y se nieguen a pagar en dólares los envíos. Esto es grave. Y ahí, la autoridad monetaria tiene que jugar su papel. La autoridad monetaria, si tiene que suspender alguna empresa de esas, tiene que hacerlo. Pero no puede dejar que siga la situación como está. Eso hay que frenarlo. Y frenarlo ya.